Existe una delgada línea entre el plagio y la inspiración que muchos artistas no logran diferenciar o entender. Tan solo en el mundo de la música hemos conocido casos famosos como el de Uptown Funk, la canción de Bruno Mars y Mark Ronson que el año pasado le regaló una bonita demanda por derechos de autor. Ese fue un tema muy sonado y conocido en todo el mundo de la música, sin embargo, existen casos de otros supuestos plagios que pasan tan desapercibidos que muchos ni siquiera se llegan a enterar de ellos. Uno de esos ejemplos es el que vivió Thalía hace unos años, cuando varios la acusaron de plagiar a signo de interrogación abierta signo de exclamación abierta Katka Api. Corría el año 2008 cuando la cantante mexicana, y actualmente una señora que se la pasa subiendo historias a Instagram, Thalía, presentó el arte de Lunada, su décimo disco de estudio. La portada de esta placa discográfica mostraba el primer plano de la cara de la cantante mexicana con labios pintados, usando lentes de sol y con una palmera reflejada en ellos. Sin embargo, varios comenzaron a verle muchas similitudes a la imagen de este disco con la de Bright Light Neon Love, el álbum debut de la banda australiana liderada por Dan Whitford, que en su portada también muestra a una mujer con labios rosas, solo que con una perspectiva diferente del rostro y unos lentes con el reflejo de una gran ciudad. Cabe mencionar que este disco se estrenó en 2004, es decir, cuatro años antes de que saliera el de la Kia Thalía. Al darse cuenta de la polémica que esto estaba generando, la cantante salió a dar la cara y, según información presentada en ese entonces por El Universal, aclaró a través de su página web oficial que las similitudes entre ambos discos se trataban de mera inspiración, acerca del arte de la portada de Lunada. Cuando el equipo creativo me presentó los diferentes conceptos, quedé absolutamente inspirada con una imagen que me enseñaron, todos estamos inspirados por todo y todas las cosas están inspiradas por todas las cosas, dijo. A pesar del pequeño escándalo mediático que la cantante tuvo que enfrentar por algunos meses, este presunto plagio no pasó a terrenos legales. De hecho estamos casi seguros que Dan Whitford y compañía no tienen idea de que una cantante mexicana se inspiró en uno de sus discos para crear la portada de su propio álbum. Ahora que les presentamos esta historia, ¿ustedes qué opinan? ¿Si se trató de un plagio super obvio o solo fue una mera coincidencia de la vida como supuestamente pasó con el video Humilit de Gorilas? Y ya que andamos en el tema de Katkaapi, recuerden que aún quedan boletos disponibles para su concierto en el Plaza Condesa del próximo 21 de agosto y los pueden conseguir justo aquí. ¿Quién va a ir a echar el bailazo al ritmo de lo nuevo de Dan Whitford y compañía? ¡Gracias!